Sobre la mesa en este diálogo, Marcelino Hamlet, es el intento que sigue vivo desde la oposición de ligar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al mismísimo presidente con el narco, con el crimen organizado, a Morena, a Morena con el narco. Hace rato veía y escuchaba aquí a Kenia López Rabadán. Les prometo que no va a ser mucho lo que les voy a proyectar a Kenia López Rabadán, pero sí me gustaría escuchar la opinión de ustedes cuando Tlatelol Colab da a conocer que ha sido una campaña armada, no orgánica, desde la oposición para tratar de manchar en diferentes momentos al presidente Andrés Manuel López Obrador y obviamente no han tenido éxito. Vamos a ver a escuchar a Kenia López Rabadán, la senadora del PAN. El gobierno de Morena le ha entregado el mandato al crimen organizado de gobernar. Hoy nuestro país atraviesa una grave crisis de inseguridad. El presidente López Obrador le sigue echando la culpa a los gobiernos pasados. Por ejemplo, ha dicho, hablado del gobierno del presidente Calderón a quien, por cierto, López Obrador ya rebasó, ya rebasó en el número de muertes violentas. En solo tres años y medio ya lo rebasó y no propone una estrategia para darle paz y seguridad al pueblo de México. Incluso desde el micrófono presidencial aseguró y voy a citarlo. Hay lugares en donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios. Fíjense nada más el razonamiento de este gobierno. Demuestra una vez más la complicidad de su administración, la complacencia de su administración también con las bandas delincuenciales. Hoy los mexicanos son presa del crimen organizado. Si tienes un negocio o si eres joven, el crimen organizado te amenaza. Suficiente, mi querida Adriana. Marcelino Gómez Brenes, a esto hay que sumarle la defensa que hoy hace desde su trinchera Raimundo Rivapalacio de Felipe Calderón y de García Luna, queriendo embarrar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Para mí es clara la estrategia, es clara, claro, el nado sincronizado, que ya lo hemos venido diciendo por semanas, pero pareciera que van a continuar con este ruido. Dame tu opinión. Es el desconocimiento, Vicente, que tienen de la realidad o también la estupidez combinada con la hipocresía, porque lo que dijo el presidente y bueno, en eso tienes razón, porque sí menciona que donde hay una banda del crimen organizado, particularmente el narcotráfico, no se presentan los números y los datos de homicidios que se presentan en estados o en municipios en donde hay una pugna entre diferentes bandas. No tiene absolutamente nada de malo comentar eso. Es una realidad. Aquí en Chihuahua lo vivimos en diferentes municipios del estado, en donde opera una sola banda, pues obviamente no se presentan los enfrentamientos constantes que hay en otras regiones del mismo estado del país. Eso es una realidad que nadie puede ocultar, pero bueno, eso en ningún momento lleva a la vinculación del narcotráfico con el presidente López Obrador. Vinculados ellos, vinculados. Calderón no lo dijo el presidente López Obrador en qué universo o en qué cabeza cae presentar o asimilar a Rosa Isela con García Luna. Solamente en la cabecita de los opositores pueden hacer ese tipo de comparaciones tan brudas. Lo que dice la senadora también, pues es la, la, el número que supera al gobierno de, de Calderón en homicidios en número. Obviamente en el 2006, en el inicio del gobierno de Felipe Calderón, el 2007 hubo mayor número de homicidios. En el 2008 hubo más homicidios que en el 2007 y así nos vamos. Igual el sexenio de Peñanito tuvo mayor número de homicidios que, que el sexenio de Calderón. La diferencia, y no es mentira, no es una cifra o un dato que se saque el presidente López Obrador de la manga, es que a partir del gobierno del presidente López Obrador, aunque el número sea mayor, ya no hay una tendencia a la alza de los homicidios, sino que se empieza a ver una disminución pequeña, paulativa, con mucho trabajo, pero hay una disminución. Y eso, bueno, pues es gracias al combate de las causas y de la marginación social y de, de la segregación que se tenía y el descuido de los jóvenes, de los sectores vulnerables del país, de los municipios marginados, de las zonas serranas de todos los estados. Es un trabajo que se inició con la fuerza de transformación que va a llevar bastantes años, tal vez décadas, pero que se tenía que llevar por parte de un gobierno y no ser la pantalla ficticia de una guerra contra el narcotráfico pactada como la de Felipe Calderón, o con babosadas como las que dice esta senadora día tras día, Vicente. Así es. Hamlet Almaguer, ¿cómo ves estos esfuerzos para manchar? Yo hago referencia a tirar chicles a la pared a ver cuál pega, pero andan muy insistentes, muy insistentes con esto, ya exhibido como toda una campaña orquestada en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues es evidente que están haciendo señalamientos sin fundamento. Las declaraciones del presidente seguramente provienen de los informes de inteligencia que todo jefe de estado recibe en el Gabinete de Seguridad o de forma privada y discrecional. Eso todo el mundo lo conoce o lo sabe. El presidente está informado y seguramente los datos que le reflejan pues indican lo que aseveró. Eso no significa que esté de acuerdo con cómo están funcionando las cosas. Y mucho menos que tenga algún vínculo. Eso está clarísimo. Y sobre la manifestación, ¿qué hacen? Bueno, pues es el último intento desesperado de la oposición por manchar a un gobierno que ha tenido una gestión extraordinaria, que ha detenido la espiral de violencia que sufríamos y eso se puede notar en todos los indicadores. Y lo que platicábamos el otro día, el detonante real de toda esta violencia nacional, pues se da en el sexenio de Felipe Calderón con su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Y bueno, ahora se está haciendo una atención integral a los jóvenes, a las familias, para poder prevenir que incurran en algún delito o que se involucren con el gobierno organizado. Así es que seguramente pues en Morena tenemos la conciencia tranquila y el presidente de la República, sobre todo, hasta le da risa estos tipos de cuestiones que manifiestan. Hablando de dar risa, propongo cerrar con esto.